Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Slug Terra Sluggy Toad número 2, y pues bueno chavos el día de hoy vamos a jugar una vez más Sluggy Toad con el arsenal de un suscriptor, que arsenal, no sé no he visto los comentarios, bueno sí he visto los comentarios pero no he visto que arsenal voy a escoger, así que bravo splash, tú siempre haciendo todo en último minuto, vale, pues vamos a primero de todo a abrir estos cofres, que me dan obviamente como siempre basura nunca me, uy una jefa, una jefa, vale vamos contra la jefa vale, vamparo, te la ataque meh, no no, 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 no me gusta lo que me está saliendo vale, punta de sombra de lujo a ver rariete esta madre, esta madre y perfecto, no me sale nada vale, voy a escoger el arsenal de tiburón elemental, vale, no entiendo por qué el elemental, si no va ningún elemental pero vale, vamos a jugar con el arsenal de pica te ve, que dice, o sea, mi arsenal tiburón elemental, repito, no sé por qué el elemental, si no va ningún elemental bueno, aunque hubiera puesto un elemental igual no hubiera jugado con su arsenal, porque no tengo muchas elementales, pero bueno, vamos a jugar con burpi, así que burpi, burpi, ah, donde tan peinada ay, póngase eh, aquapico aquapico, aquapico aquapico vale, ponemos aquapico enredadera que la vi como por acá aquí está irala, irala, irala irala, enredadera y por último, nada más y nada menos que marrajo vamos a jugar con su arsenal entonces y vamos a la primera partida del día de hoy a por todas a por wins chavales a por wins vale contra nur vale deluxe esta lo único malo es que me da solamente como 5 como 5 gemas o 10 no sé, no me acuerdo pero no, si eran como 5, ¿no? eh, voy ahorita lo alcanzé a cargar a nivel 2 perfecto y se comió 2 slugs 3 slugs 2000 de vida sayonara, bro sayonara a ver, esta se empezó haciendo un pequeño spam y yo con los que empiezan haciendo spam ay no esa me la regresa me llega a golpear eso y me da un infarto, ¿sabes? me llega a golpear eso y yo ya me podría llorar porque me me hubiera dado una buena una buena tundra de madrazos, ¿eh? pero vale no problem sayita 3 slugs deluxe deluxe lanzamos a esta y esa si me la como yo con patatitas por listo por listo además eh, vale lanzamos agua pico que va a quitar 900 850 venga, casi enredadera que, bueno voy a morir esta sin siquiera yo llegar o si, no o si, o si, o si o si, no si, si alcanzo a llegar si alcanzo a llegar vale, vale pero bueno no, no problema 5 gemas para mi, ¿verdad? no me vas a dar 20 tú, si me das 20 mira, feliz de la vida me va a dar solo 5 slugs porque aquí la gente es tacaña tacaña a más no poder eh tacaña a más no poder o sea, si tú dijeras no, pues yo puedo ser más tacaña no, 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 no no se puede, no se puede es imposible es imposible tú eres la de los más tacaños vale, 3 gemitas que me cuesta abrir esto que lo voy a abrir así sin más porque porque, porque, porque porque, porque, porque porque, porque me van a dar pura basura bueno, es cierto tenache, lo siento sorry tú, tú no eres basura pero me entiendes, ¿no? me entiendes yo, yo necesito que me den a contrabandista si me dan a contrabandista yo me puedo ir muy, muy feliz pero es que no mira, la tengo a nivel 3 desde hace no sé cuánto o sea, ya ni me acuerdo cuándo la conseguí pero, o sea estoy seguro que tengo más de un mes estoy seguro que he jugado algo de tiempo considerable como para que solamente para solamente tenerla a nivel 3 ¿sabes? para solamente tenerla a nivel 3 me parece me parece no, 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 no no likey no, no, no likey a ver, este vato como que le está gustando hacer spam, ¿eh? como que le está gustando hacer spam y cuando alguien le empiece a hacer a gustar hacer spam pues yo tengo que empezar a lanzar a marrajo y si yo empiezo a lanzar a marrajo pues esto se acaba más pronto vale, lanzamos a esta y también a aquapico que bueno, igual este compa ya está remorido ¿a quién voy a engañar? estaba remorido y encima iba con daño crítico, ¿verdad? iba con daño crítico encima, o sea cofre de plata vale de los cofrecitos entre comillas mejores que tampoco es que digas wow son súper mejores pues no pero ahí va ahí va la cosa vale vamos a The Next Party vale contra el boss Ember está por acá aquí hacemos una combinación de 5 bueno 2 de 3 que igual 2 de 3 es lo mismo que 2 de 5 ¿verdad? no, la verdad que no la verdad que no es lo mismo pero ni de chiste y aquí va a estar un poquito de problema ya que no voy a poder lanzar tanto a Marrajo aprovechándome de un spam espamoso de lujo de lujo vale Marrajo aquí aquí no sirve para mucho vale, vale, vale es lo que me estás contando tú y si tú me cuentas eso pues yo mira tengo que comenzar a hacer una estratégica una estratégica una estratégica que yo la llamo la estratégica de de compa conmigo no te metes porque te metes conmigo mira traca, 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 traca traca, traca y me atraca, traca y te gano así de easy ¿ves? ¿ves? ¿ves lo que pasa cuando tú empiezas haciéndome hacer un spam así bien canijo? bien canijo es lo que pasa yo te hago así con un super spam de enredadera y un super spam de enredadera créeme que no lo para nadie nadie bueno, sí un amarrajo a nivel 2 con mega mor y me la regresa bien cabrón bien cabrón bien cabrón bien cabrón es la de 3 segundos la de 3 segundos ya no existe ya no existe la de 3 segundos vale vale, vale, vale vamos entonces a a cargar no, es que me emociono ahorita con el spam así que quiero seguir haciendo spam traca 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 y luego encima traes a segundo o sea traes a mi archienemiga la slug que tanto odio porque en serio odio que me estén haciendo spam con ese slug porque los compas en serio quitarles vida me parece muy muy complicado me parece lo más complicado que se puede inventar hoy en día en serio recuperaste 400 de vida pues nada te quito 1500 así estamos así estamos tú recuperas vida pues yo que te la quito yo que te la quito y mira yo te la quito con un plus bien cabrón yo te la quito con un plus pero bien cabrón basta le ganamos a este compadre nada más porque traía a un dog a dog no sé pero bueno no conmigo 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 ese slug no va conmigo ese slug no va porque yo en serio no me gusta y pues tengo que hacerle así traca y no sé que acabo de abrir en la computadora porque le pegué al teclado de lujo muy bien que cofre me dieron no me fijé ok ok ah vale pues vamos pues entonces a la a la siguiente partida vamos pues a la siguiente partida eh Ruth 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 eh vale voy a cargar amarrajo simplemente porque porque me gusta y ya está porque me gusta y ya está tampoco tengo que darles muchas explicaciones ¿verdad? esto por acá esto por aquí muy bien de lujo esto la bajamos la bajamos eh a ver viene 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 ay dios trae a la dog malvada trae a la dog malvada tú 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 vale acaba de perder este compadre un poquitín de vida un poquitín de vida pero no se va a comparar con la que va a perder en nada no se va a comparar con esta que va a perder ya no se va a comparar en nada con esta dos mil quinientos muy bien muy bien muy bien pero si te digo que que tú no estás chetada tú no estás chetada para nada marajot para nada para nada estás chetada tú y lo encima para que me den una gema me parece una falta de respeto hombre porque una sola gema porque porque a ver porque solo una porque no me puedes dar quince veinte cincuenta quinientas para para conseguir una una bueno me voy a gastar ya la gema que masa para conseguir la 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 una un cofre de estos legendarios megamorphs megamorphs vale vamos a darle a duelo y y pues que sea lo que tenga que ser no que sea lo que tenga que ser eh broody vale muy bien muy bien broody a ver tienes tienes a ay no mira si no me la comienzas lanzando a nivel 1 te perdono eh si me la comienzas lanzando a nivel 1 créeme que tu te voy a dar quince segundos de vida quince segundos de vida si me la comienzas lanzando a nivel 1 que te quede así de claro en serio también tienes a flatulorinka pues mira esa si que no te la voy a perdonar esa si que no te la perdono mira bien a nivel 1 si la lanzas a nivel 1 ay bien bien hecho campeón bien hecho campeón bien hecho tu si sabes lo que te conviene tu si sabes lo que a ti te conviene y y tu sabes que no te convenía lanzarla a nivel 1 porque si me la lanzas a nivel 1 igual yo lanzo unas cuantas enredaderas a nivel 1 eh unas cuantas pero tampoco la gran cosa eh ya se murió verdad no no pero casi no pero casi vale ahora si te doy chance de que lances a tu a tu marrajo eh a tu marrajo a tu a tu esas look que no me acuerdo como se llama eh doc pero bueno ya no te da chance no te da chance no te da chance ni modo desaprovechate tu oportunidad así que yo 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 más no puedo hacer por ti lo lamento lo lamento en verdad que lo lamento a quien me voy a engañar no lo lamento para nada pero bueno eh vale es que no me voy a acordar que cobre me había dado vale pues chavos entonces yo hasta aquí voy a dejar este video espero que les haya gustado si les gustó no se olviden dejarme su like aquí abajito en donde está el pulgar arriba simplemente lo tocan si son nuevos en el canal los invito a que se suscriban y si quieren que juegue con su arsenal pues simplemente pónganlo en los comentarios de el próximo no perdón en los comentarios de este video como lo van a poner en los comentarios del próximo video ahí no eh ponganlos pongan su arsenal en este eh en los comentarios de este video y con suerte su arsenal será el elegido para el próximo capítulo así que nada más por mi parte yo me despido ah no es cierto síganme en mi instagram en serio mi instagram está aquí abajo en la descripción o si no es splash.guiame abajo punto oficial simplemente síganme en mi instagram porque en serio se los agradezco un montonazo ahora sí yo me despido y nos vemos la próxima adiós